A los hombres les gusta que muestren, muestren, muestren. Sí, pero pará, porque eso, más allá de que no muestren mucho. Está precioso, me encanta eso. Eso se llama, en realidad, se llama, es un cat suite, pero no está apretado. Yo lo ando con Fluffy. Es un cat suite, pero no. Ay. Pero no está apretadito. Parecía con todas las señalitas. Pero es que marca igual, mirá. Y es comodísimo, es más borsego, más esa onda tranqui, ¿no? Acá me piden por la cucaracha. Silencio, silencio. Enterito, yo tengo uno porque estoy embarazada. Ahí está. Claro, son re cómodos para eso, pero yo no lo puedo. Nos piden por la cucaracha que nos quedemos haciendo el programa acá, Fluffy. Perfecto. Que no volvamos para eso. Pero quédense ahí. Perfecto. Quédense. Vamos porque las lechuzas se ponen mal. Gracias a los chicos del control, que me dan todos los gustos, ¿eh? Ven, ven. Qué malos que son, discriminan a una embarazada. Tienen que aprender, ustedes pelean. Ellas lo seducen.